El Centro Integrado y de Justicia Penal brindó los últimos detalles de tres de los casos más sonados de los últimos meses. El juzgado octavo de instrucción le ha dado seis meses más a la Fiscalía para que recabe más pruebas en contra del empresario Enrique Reis, el exfiscal Luis Martínez y el resto de acusados por delitos como fraude procesal y omisión a la investigación. La solicitud de la Fiscalía obedece a una multiplicidad de diligencias pendientes de realizar, entre estas, el peritaje de extracción de información de aparatos telefónicos, el análisis de bitácoras, la extracción de información de las computadoras secuestradas. La Cámara Primera de los Civil fijó para el próximo 6 de junio la audiencia de aportación de pruebas en el proceso por enriquecimiento ilícito en contra del exsecretario privado del gobierno de Elías Antonio Saca, Elmer Charley, su esposa. La Fiscalía va a traer la acusación y él va a traer sus pruebas de descargo. Sus pruebas de descargo y con base a eso los señores magistrados van a determinar qué pruebas admiten, qué pruebas rechazan para que pase a la audiencia aprobatoria. El exfuncionario es procesado por no justificar el origen de más de 18 millones de dólares en su patrimonio. El Centro Judicial también explicó que la Cámara Segunda de los Civil absolvió de la acusación por enriquecimiento ilícito al diputado Reinaldo Cardoza por considerar que el excedente reflejado en su patrimonio no era significativo. Lorena Miranda, Telenoticias 21.